Ahí está Ahora sí vas a ver a tu padre en acción ¡Preser! ¿Qué onda amigos de YouTube? Soy yo, MarioRGB Y hoy venimos con el cuarto Con el cuarto video de esta saga de gameplays De Mario Kart 8 para la Wii U Estamos emocionados Porque ya es la última copa para completar todo esto Y es la especial La copa especial, la de la coronita Escogemos siempre a Baby Luigi Y le damos en listo ¡Comencemos! La ruta celeste Que es la primera pista que engalana a esta copa especial Desde ya, desde el comienzo Las cosas pintan muy difíciles Pero vamos a ver como sale todo esto Primera carrera Aceleramos Vamos a ver Salió un mini turbo Pero bueno Démosle así y comencemos con todo Está la planta, la planta No me gusta mucho usarla Porque bueno Te mueve todo el sistema ahí Y te concentra para ir bien en el camino Pero por ahorita vamos bien Segundo lugar, nada mal Siete monedas Uy cuidado ahí con el trueno Cuidado con el trueno Así, así Que nos va a salir Que nos va a salir Una banana Así Ahí está, ahí está Agarremos el atajo Este atajo Es importante para Adelantarnos Bueno, usamos La banana Ahí está Otra La voy a usar de De defensa Este es otro atajo Que podemos usar Para aprovechar bien El camino Ahí está Ahora sí Vas a ver a tu padre En acción Puede ser Pero todavía hay Hay pista por delante Y yo creo que podemos Recuperarnos Uy, ahí está Vamos con todo Con todo Aprovechemos Estos acelerones Ahí está, ahí está Ahí está Otra banana Perfecto Perfecto No había podido Hacer videos Anteriormente Pues porque El trabajo A veces se pone pesado Y no me queda tiempo Pero Hoy sí Quise dedicarle Un espacio Para Para Refrescar el canal Y Y regalarles Un poco de Un poco de diversión Con Mario Kart 8 Nadie se ha preocupado Tanto Por mí Bueno Ahí nos salió Una concha verde Vamos Baby Luigi Hasta el infinito Y más allá Ahí está Ahí está Ahí está Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Perfecto Lo vamos a usar De defensa Y vamos a aprovechar El último atajo Perfecto Primer lugar Ahí está Nada mal Nada mal Podemos recuperarnos Si no Estamos muy Muy cerca Ya del final De la carrera Pero vamos Pero vamos A la segunda Dunas Huesitos Hay unos Toads En un En un barco Vamos a ver Cómo nos sale Todo esto Segunda carrera Ahí está Veamos 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 Sí Hoy sí Nos salió Con todo El turbo Empezamos Bien Una tortuga Ahí está Lo siento Princesa Pero Hoy no es Tu día Ahí está Vamos a ver Perfecto Aquí Hay que agarrar Las curvas De la mejor Forma Para aprovechar La ventaja Monedas Sí 4 5 9 Monedas Aquí Aquí podemos Adelantarnos Bastante También Si logramos Hacer Todos esos Mini turbos Uy Un boomerang ¿Quién tiene Complejo De link Aquí Que anda Lanzando Sus boomerang A diestra Y siniestra Ay no 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 Segunda carrera No sé Qué pasó Con esa Concha roja Pero Pero qué bueno Que se estrelló En otro lado Ahí está Una moneda Ya tenemos Las 10 Pero bueno Vamos a ver Ahí está Ojalá Que nos salga Algo Para defendernos Ahí está Perfecto Una banana Perfecto Perfecto Agarramos Aquí Por allá Vamos 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 Vos puedes Tú puedes La bomba verde Como le dicen Ahí está Última carrera Última carrera Amigos Ahí está Vamos Vamos Acelerones Todo bien Todo bien Todo excelente Diría yo Acordémonos Que tenemos El guineo Esa banana De defensa Ay no puede ser No Así no es No 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 Pero ahí va Una Concha azul Esas son las cosas Que Que pasan De chiripa Como dicen Aquí en mi país Así De pura suerte De suerte Pero Maldición Vamos En primer lugar Pero Solo sacamos 8 monedas Pero Pero no importa El primer lugar Es lo más importante El mítico Castillo de Bowser El que nunca Debe de faltar En las En los juegos De Mario En las En las copas Siempre debe De haber El castillo de Bowser Y este juego De Mario Kart 8 No es la excepción Ahí está Vamos Ese rock pesado De verdad Que le sienta Muy bien A la pista La banda sonora De este nivel También es magistral Aquí hay que tener Cuidado Con esas Con esas bolas De pinchos Y Y Y ese fuego Que Ahí está Con esas bolas De fuego Que Que solo están ahí Por Para Para Jodernos Vamos Vamos Ya tenemos ahí A A A La princesa Peach Ya Pisándonos los talones Cruzamos el mar De lava Ajá Una concha Para Para Protegernos Ahí está Uy 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 Bien aprovechada Esa tortuga Muy bien Aprovechada Y Estamos Ya en la Segunda fase De la carrera Perfecto Esos Rachos Láser Hay que Protegerse bien Hay que esquivarlos Otra concha Perfecto Uy Ahí está Diez monedas Diez monedas Uy No 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 Ay Ay Hasta a mi me dolió Vaya Ahí está Uy 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 Ay creo que esa concha Me protegió De las De las bananas Ahí está Vamos a primer lugar Hay que cuidar Esa posición El primer lugar Es lo más importante Como lo he dicho Anteriormente Concentración total Ahí está Ay 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 No puede ser No Todavía ¿Qué pasó aquí? Me atacaron Por todos lados Fue un bucaque Pero todavía tenemos carrera Por delante Y A Peach Ya la tenemos enfrente Así que no nos vamos a rendir Tan fácil Vamos a dar la pelea Vamos Vamos bebé Luigi Ay 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 Hoy me ha caído De todo Bueno pero Vamos Vamos No vamos a tirar La toalla Tan fácil Ahí está Perfecto Tortuga roja Vamos a usar La de defensa Por si Pasa algo Y si nos Sobrepasan La usaremos Para golpear Al que nos Al que nos supere Pero por ahorita Todo va bien Hay que mantener Esta racha Por dios Por favor Todos levanten Sus manos Ahí está Jujujaja Si Si Eso es Eso es Eso es Lo más Eso es Lo más Importante La senda Arcoiris La última La todopoderosa La magistral La extraordinaria La colorida Senda Arcoiris Que ha evolucionado A través del tiempo Y hoy ha venido Una vez más Para Vengarse De nosotros Lo lograremos Superar Bueno Eso lo Descubriremos Ahorita mismo Aquí lo Lo importante Lo importante Es Ya saben Tomar Estas curvas Con Precisión Clínica Y evitar Caerse Por dios Bueno Aquí Pasamos por El camino Verde Ajá Perfecto Tercer lugar Nada mal Nada mal Vaya El boomerang El boomerang Ay no puede ser Lo que dije Y lo que hago Lo primero que dije Que no iba a ser Y lo primero que hago No puede ser Ahí está Ahí está Ahí está Cuarto lugar Uy viene una bala Perfecto Perfecto Los tengo todos Donde los quería No Triple hongo Hoy sí Hoy sí Hoy sí Aquí Uno Ahí está Perfecto Vamos 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 Dos Tres Ahí está Concentración Concentración Tortuga Tortuguita 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 Ahí está Esperemos el momento Adecuado Esperemos el momento Adecuado Ahí está Hoy sí Tomamos la curva Aquí bien 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 Ahora ¡Ahora ¡Gracan! ¡Aaah! Bien Hoy sí Perfecto Perfecto Vea por él Vea por ella No sé quién seas Pero Ah es la princesa Peach Ahí está Siete monedas Vamos Vamos Estamos tan cerca Tan cerca Última carrera ¡Ay por Dios! ¡Ay por Dios! ¡Dios! 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 Una banana Y ella tiene Una tortuga roja ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Golpéala! ¡Golpéala! ¡Ja ja! Gracias A cuidar Esta posición ¡Ay! 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 Si nada puede salir mal Todos allá En sus casas Levanten sus manos Para reunir la energía Para una gran Enkidama ¡Vamos amigos! ¡Vamos amigos! Brinden un poco de su energía ¡La necesito! ¡Por favor! ¡Adelante! Usa mi energía También la mía Y para que yo Pueda Pueda alcanzar El primer lugar ¡Uy! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Yu! ¡Eso! ¡Por fin! ¡Eso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sesenta puntos! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Eso fue de película! ¡Eso fue muy emocionante! ¡Sí! Nuestros mejores momentos Y hemos concluido Una copa Con Baby Luigi Los bebés son Extraordinariamente fuertes Y muy habilidosos Y por fin hemos logrado Esta gran hazaña Los cuatro primeros lugares En una copa muy difícil Felicidades a todos y todas Que hicieron esto posible ¡Ja ja ja! Y ahí está nuestra copita Con las tres estrellas ¡Perfecto! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Y suscribirse a mi canal. Soy MarioRGB y hasta luego.